si os interesa unos auriculares con cancelación activa de ruido seguramente os interesará ver este vídeo os dejo con unas imágenes del producto hey hola a todos yo soy marco y aquí estamos para ver el análisis de estos auriculares que antes de deciros nada tengo que dar las gracias a QCY por haberme dejado estos auriculares y probarlos para que os enseñe su producto pero eso no significa que diga lo bueno y malo que tienen como podéis ver son auriculares bluetooth como ya os he dicho inalámbricos con cancelación activa de ruido y vamos a ver un poco su construcción vemos que el lugar donde nos vienen los auriculares es totalmente plástico el cierre se siente bastante bien no es metálico pero bueno su construcción es buena no he tenido ningún problema del tiempo que los he usado y el cierre es magnético por lo que no se os abrirá si lo estáis llevando en cualquier bolsillo los auriculares en sí también son plásticos veis que tiene como una banda metálica en la parte inferior y eso completamente plástica los tips de silicona su forma como podéis ver es un poco distinta no es redonda es como ovalada y seguiría más o menos en la forma de nuestro oído así que unos auriculares que tiene una construcción buena plástica la verdad es que al tacto se nota bastante como suave así que son unos auriculares que en su construcción no encontraréis ningún tipo de problema y que tendréis una zona táctil en la zona frontal o sea no tiene ningún botón físico para subir bajar volumen o pausar canción o reproducirla o avanzar o retecer la canción así que ya veis construcción buena plástica y eso también el lugar donde nos vienen estos auriculares que al introducirlo se conectaría en la parte inferior y cargarían como cualquier otro auricular de este tipo como podéis ver la caja tampoco es que sea excesivamente grande tampoco es que sea de las más pequeñas es un mal menor que tendremos que sufrir por llevar auriculares inalámbricos al menos nos viene con una cajita de transporte porque otro tipo de auriculares por ejemplo los cableados no vienen con este tipo de cajas de transporte y algo que os interesará seguramente es saber su ergonomía y comodidad estos auriculares son bastante cómodos no son muy incómodos no molestan mucho en el oído se fijan bastante bien la verdad es que sí que es verdad que podría introducirse un poco más en el oído sellar un poco más del exterior no son de los que más sellan aunque si tiene un buen sello de todas formas eso tiene cancelación activa de ruido que esto también ayuda es una ergonomía buena que entra bien en el oído y una buena comodidad podéis usarlos durante 2, 3, 4 horas los que queráis bueno los que dure la batería porque ya sabréis que este tipo de auriculares tiene un límite en la batería en cuanto al sonido que también es otro apartado que os interesará bastante os puedo contar que estos auriculares quizás no sean de los más nítidos en su rango de precio quizás tampoco sean los que mejor sonido tiene aunque si tiene unos buenos graves aunque hay otros auriculares de este tipo que los tienen más potenciados pero sí que es verdad que es un sonido bastante equilibrado teniendo un poco más a los graves los agudos también están bastante bien así que os puedo decir que estos auriculares en cuanto a agudos quizás no son muy detallados pero sí están bastante controlados no os molestará el sonido de los agudos en las canciones que escuchéis no tiene sibilancia ninguna los medios también están bastante presentes no están retrasados ni con respeto agudos ni graves así que unos medios como una presencia sin estar muy detallados ya os digo que hay auriculares quizás que tengan un poco más de detalle que estos pero no se escuchan mal también los graves tiene buenos graves no son muy retumbantes no son muy presentes porque yo os digo que es un auricular con un sonido más o menos equilibrado sí que está un poco potenciado eso los graves pero tiene un buen sonido si os gusta un sonido equilibrado con un poco más de potencia en graves aunque yo os repito de nuevo que no son los más detallados o más nítidos que he escuchado en este tipo de auriculares pero el sonido es bueno en estos auriculares pero seguramente algo que os interesará es su cancelación de ruido bueno tiene digamos como varios modos que se activan y desactivan manteniendo apretado la zona táctil del auricular derecho ya nos viene nada más sacarlos siempre que se saquen ya os aviso que la cancelación de ruido viene activada o sea que si queréis quitarla para que os dure un poco más la batería tendréis que tocar la zona táctil del auricular derecho y tendría tres modos una con la que nos viene es cancelación de ruido que la cancelación de ruido no está mal no es de las mejores tampoco el precio de estos auriculares es muy alto pero si está bastante bien para el precio que tiene se nota cuando la activas o no la activas eso depende de cada uno si os gusta eso el tener unos auriculares con cancelación de ruido ya os digo que si tenéis la cancelación nativa de ruido tampoco tendréis muchos problemas en ir por la calle porque si que atenúa los sonidos pero tampoco tanto como para que no escuchéis nada y solamente oigáis la música el siguiente modo que tiene es la cancelación de ruido desactivada que sería como unos auriculares normales si que aíslan del sonido exterior pero no aíslan como otros auriculares que hay en el mercado así que tiene un aislamiento medio tampoco es excesivo y el tercer modo y último sería el sonido ambiente o sea con sonido ambiente que sería el modo transparente creo recordar que lo llaman y con ese modo pues escucharíamos todos los sonidos que nos rodean en nuestro entorno por lo que sería como si no lleváramos auricular escucharíamos eso el sonido ambiente y la música también es verdad que el sonido ambiente no tapa la música que escuchemos así que unos auriculares o con cancelación activa de ruido y eso también podemos desactivarlo para que nos duremos la batería o incluso tener el sonido ambiente por si queremos estar más atentos a lo que tenemos alrededor la duración de la batería estos auriculares la he probado y con cancelación activa de ruido o con el modo de escucha de entorno se ronda las 4 horas quizás un poco más 4, 4 horas y media si se lo quitamos alcanzaría las 5, 5 horas y media así que yo creo que son los auriculares con una buena autonomía en cuanto a la cancelación de ruido y sin cancelación de ruido entre 4 horas y media, 5 horas y media es una buena duración de batería incluso si lo volvéis a meter en la zona de cargos en este transporte que nos viene que es el que viene con cualquier auricular bluetooth no tendréis problema en que esa duración se alargue más los complementos con los que nos viene son dos el primero son estos tips de silicona, tamaño mediano, pequeño y grande que funcionan bastante bien, están bastante bien son cómodos lo único que tiene una forma así un poco ovalada por lo que otros tips quizás no encajen tan bien como encajarán estos no creo que haga falta poner otros aunque sí es verdad que el sello no es de los mejores en estos auriculares pero tampoco es malo, es un sello promedio y luego tendremos el cable de carga de nuestro transporte digamos, o zona de carga se conecta a través del puerto USB tipo C y a través de él pues cargaremos este dispositivo donde se introduce y transportamos nuestros auriculares bluetooth sí que es verdad que el cable quizás sea un poco corto pero bueno, tampoco es que sea ningún estorbo no necesitamos un cable muy largo para simplemente cargarlo esta caja de transporte como podéis ver tiene un pequeño led frontal que dándole al botón trasero pues nos indicaría la carga que tiene también tiene otro led interior que al introducir los auriculares se encendería para indicarnos que se están cargando así que bueno, dos leds que nos indican la carga que al parecer tiene poca carga, tendría que ponerlos a cargar que tiene estos auriculares y más o menos podéis guiaros si necesitáis cargar su caja de transporte o no estos auriculares los he usado con mi Pocophone F1 con otros dispositivos como el Saling M0 a través de bluetooth y no tengo ningún problema a la hora de emparejarlos su alcance es de unos 12 metros ya que usa bluetooth 5.1 y funciona bastante bien también otro de los modos que tiene estos auriculares es el modo deporte digamos que reduce la latencia es manteniendo apretado la zona táctil izquierda durante varios segundos sonará dos pititos donde indicará que está el modo sport que llaman un modo que por ejemplo si estamos escuchando música no necesitamos pero si estamos viendo vídeos sí que es interesante para que el delay o la latencia que hay entre la imagen y el sonido sea la mínima posible que usando este modo no tendréis ninguna también estos auriculares tienen una aplicación móvil que nos indicaría por ejemplo como podéis ver la carga de batería en cada auricular podríamos elegir tipo de sonido aquí arriba pop, bass, rock sería como una ecualización tendríamos personalizada que podríamos ponerla como nosotros queramos si tenemos la cancelación de ruido activada que esto se activa y se activa aquí abajo cancelación transparencia normal lo dejamos normal nos vamos a personalizar y aquí ya podríamos variar la ecualización subir graves agudos medios como nosotros queramos podemos resetearlo guardar ya veis que yo tengo aquí una guardada propia y sería una aplicación que nos viene con estos auriculares es bastante básica pero está bastante bien si no queréis sacar los auriculares está bien e incluso podemos personalizar los toques en los auriculares como veis yo tengo que con un toque en el izquierdo baja el volumen y un toque en el derecho suba el volumen porque eso por efecto lo tenéis deshabilitado también tenéis play pause con dos toques en cualquiera de los dos tres toques pues asistente de voz o saltar la canción en modo juego que yo os he dicho que baja la latencia o sea que una aplicación bastante sencilla pero que está bastante bien y ya solo me quedaría deciros el precio que es de 33 euros a día de hoy en Aliexpress y 53 en Amazon España auriculares ya os recuerdo con cancelación de ruido con sonido ambiente que la duración de la batería es bastante buena no es de las mejores pero sí que es bastante buena entre 4 horas y media 5 horas y media está bastante bien por lo que suelen haber en estos auriculares así que si buscáis unos auriculares con cancelación de ruido que no tengan un precio muy alto y que sean cómodos y con una duración de batería pues media tirando un poco a alta esta es una muy buena opción yo creo que esto es todo espero que os haya gustado el vídeo y si es así nos vemos en próximos adiós y ahora como siempre os voy a enseñar cómo quedan estos auriculares es bastante sencillo colocarlos ya nada más sacarlos se conecta al dispositivo al móvil o donde lo tengamos emparejado y eso ya veis que tiene la patilla esta que según la persona y según los gustos pues os puede gustar menos o más ya sabéis si no os gusta este tipo de patilla pues este no es puesto el dispositivo aparte ya os he dicho que el sonido es más o menos equilibrado tiene un poco a graves pero no es de estos sonidos con un grave muy estridente y los agudos bastante bien controlados pues nada ya veis cómo quedan en la oreja tampoco se echan muy discretos pero no son excesivamente grandes la zona táctil estaría aquí delante justamente o sea sería tocarla por ejemplo si mantenemos aquí cancelaríamos la cancelación de ruido activa esto sería sin ella y luego si lo mantenemos de nuevo pues escucharíamos el ruido del entorno escucharemos incluso a nosotros mismos que siguen como micrófonos pues nada yo creo que esto ha sido todo que os recomiendo que veáis otros vídeos otros análisis para haceros una idea propia de si estos auriculares son lo que buscáis o no si os interesa si no si el precio es muy alto o muy bajo así que nada os dejo que toméis vuestras propias decisiones pues nada que ya sabéis que tengáis cuidado de fuera y os protejáis en todos los sitios y en todos los lugares pues nada que ya está ¿no? pues adiós que ya está que ya está en todos los sitios Gracias por ver el video.